El coronel de la Policía Nacional del Perú, Walter Fernández Martínez, jefe de la División Policial de Huacho, dio detalles de la incautación de más de 500 envoltorios de PVC y la intervención de tres personas, que se dedicarían a la microcomercialización de droga en el distrito de Pativilca, Barranca. Fisoles con 70 centavos. Asimismo tenemos la cuchara con la cual trabajan, la tijera con la cual cortan los envoltorios y este recipiente que era utilizado como alcancía o como la caja registradora donde se encontraba el dinero. Estas intervenciones son muy importantes para... Efectivamente, son muy importantes en estos momentos donde la policía no solamente viene luchando contra el frente de las drogas, sino también tenemos el frente por la Semana Santa, tenemos el frente de lo que es seguridad ciudadana, tenemos el frente de lo que son vehículos, campamentos en la playa. Entonces es importante ver la labor que se está realizando y el esfuerzo que está poniendo el personal de la Policía Nacional. Agentes de comisaría de Barranca allanaron a una vivienda ubicada en la calle 28 de Julio, en el sector de Buenos Aires, en Pativilca. En dicha vivienda fueron intervenidos dos varones y una mujer. Solamente la señora que tiene dos requisitorias por tráfico y líxito de drogas, estamos investigando. Durante el registro personal y de la vivienda, la policía halló un total de 503 envoltorios de PVC, nueve bolsas de marihuana y dinero en efectivo. Las personas intervenidas y la droga incautada fueron llevadas a la unidad especializada de la Policía Nacional para las investigaciones del caso. Viene de un trabajo de inteligencia y seguimiento de varios días, efectivamente. Es un trabajo sostenido, planificado y en base a operaciones seriamente planificadas por el Departamento Antidrogas.